Hola chiquita, tómate un tequila Que no, tómate lo perra y vámonos que te dice la ropa Chiquita, tómate lo perra y vámonos que te dice la ropa Chiquita, tómate lo perra y vámonos que te dice la ropa Chiquita, tómate lo perra y vámonos que te dice la ropa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video